Música Pues primero que les quería decir que les tiene que gustar mucho Quieren que sea atraídos por esto Que les guste las materias que se cumplea Lo importante viene siendo saber realizar su tiempo Porque de repente se te puede ir todo el día No se te quedas dormido, se te va todo el día Y luego tienes muchas cosas que estudiarte Te desvelas y así todas las semanas Hasta que llegas el fin de semana Y luego tienes que reponer horas y así Y pues, sí, suele regresar el tiempo Y también, no solo enfocarte en una materia Sino en todas Cada día estudiar un poco de cada materia No solo un día estudiar una materia Un día de otro Porque luego te vas tratando El primer consejo de los colegios es No dejar nada lo difícil Nada, nada, nada Lo que veas un día, estudia Para estudiar medicina Desde un principio ya tienes que saber que Te la vas a pasar estudiando toda tu vida Así que hay que empezar a crear esa actitud Desde el principio Por ejemplo, para el examen pues Traten de no ser optimados Porque si les va bien De todas maneras De la noche es más de boca Y la verdad no creo que eso les sirve Entre las recomendaciones sería El uso de los colores para hacer diferenciaciones En diagramas, en todos los dibujos Además de usar Hay mucho material didáctico en internet Más que nada por los videos Que son los que nos ayudan mucho Como los videos de Rosarelli O los de Neuroanatomía O los dos Que siento que es lo que más Me pudo haber llegado a facilitar A mi tipo Pero pues es algo que Una herramienta que ya uso más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!